Una vez quise hacer también una prueba, que el demonio conoce todas las lenguas. Y yo dije durante la oración, Jaire, Kejaritomene, Joquirios, Metasú, en griego. Y él me dijo, si volvés a hacer esa oración de esa mujer, te voy a matar. Había entendido perfectamente lo que yo había dicho. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Si volvés a hacer esa oración de esa mujer, te voy a matar. Entiende perfectamente latín o cualquier otra lengua. También tiene el poder sobre objetos. Una vez el obispo puso música gregoriana, porque no la soporta. Es la música oficial de la liturgia de la iglesia. Puso un cassette gregoriano y bastaba que viera la grabadora para que se disparara la música. Y así varias veces. Varias veces lo hizo. Y me decía el obispo, fíjate, voy a poner música gregoriana y vas a ver cómo con la vista logra apagar la música. Impresiona cuando uno se da cuenta de estas cosas. Ahora, nunca se debe hablar con el demonio. Nunca. Solo el que tiene mucha experiencia puede hablar. Si conviene en un exorcismo, y eso lo sabe un exorcista, que es muy importante conocer el nombre del demonio que posee a la persona. Porque si se conoce el nombre, más fácil la expulsión. Porque se le ordena por nombre, que en el nombre de Jesús salga. Una de las cosas a las que más se resiste el demonio es a decir cómo se llama. Entrampa los dientes, lo rechina y no quiere hablar. En esa ocasión el obispo le obligó. ¿Cuál es tu nombre? Rechinaba los dientes. Dime tu nombre. Nada. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te ordeno. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Satanás. Soy el príncipe de los demonios. Y somos muchos, por eso no nos vamos. Es el que duró un año. Que duró un año el exorcismo. Dijo, somos muchos, por eso no nos vamos. Entonces el obispo que tenía experiencia, le preguntó además. ¿Cómo entraste en esta joven? Porque esa es otra cosa interesante, saber cómo un demonio entra en una persona. Y le dijo, su maldito padre visitaba brujos y un día a cambio de algo me consagró a su familia. Me la entregó. Y así yo logré hallar una puerta para entrar en ella. Vean la gravedad de cuando una persona, un padre de familia, por conseguir algo, en una sesión de brujería o de satanismo, el demonio le pide consagrarle a un hijo, a sus padres o a la familia y la persona lo hace. Puede suceder una posesión. Otra forma por la que puede haber posesión, ¿saben cuál es? Porque una persona habitualmente visita lugares en los que reina Satanás. Va permanentemente a esos lugares, va, se contamina y queda expuesto, es una puerta a la posesión. Otra forma, cuando una persona vive habitualmente en pecado mortal, pero de manera libre y voluntaria, está a gusto en su pecado, sabe, pero no hace nada, quiere vivir en pecado mortal. Es otro candidato para poder ser poseído. No quiere decir que va a ser poseído. Estoy diciendo que es el terreno fértil para. Y la forma más directa de una posesión, ¿cuál es? El pacto diabólico. Cuando una persona quiere, va a un culto satánico y le entrega de manera personal su alma al demonio. El padre Emiliano Tardif, que es uno de los sacerdotes que más ha conocido este tema, solía contar de esta joven irlandesa, que fue a un culto satánico, tenía 17 años, y le dijo, yo quiero a cambio de entregarle mi alma al demonio. El demonio contestó inmediatamente, córtate las venas, una vena del brazo izquierdo, que es la sangre que está más cerca del corazón, y escríbeme una carta y fírmala con tu puño y letra, diciendo que me entregas tu cuerpo y tu alma para siempre. Y ella lo hizo. Y naturalmente, poco tiempo después, las manifestaciones tremendas, de fuerza, de odio contra lo sagrado, de irrespeto a los padres, a la familia, deseo de venganza, maldiciones y todo lo que hay en un poseído. Pero esta es la forma más directa que hay de una posesión, el culto, digo, el pacto satánico, que es firmar con puño y letra y con la sangre de la persona misma. Esto parece de película, es más usual de lo que podemos imaginar, más usual, es muy frecuente. Lo que sucede es que incluso nosotros, probablemente hemos ya hablado con personas en quienes vive el demonio, pero no se ve, no se sabe. Normalmente, y por eso se los dije, solo cuando se hace una oración de exorcismo, se puede saber si verdaderamente el demonio está ahí o no. De otra manera, es difícil poder saberlo. Se puede confundir con una enfermedad de psiquis o un desorden emocional. La certeza de que es una presencia del mal está cuando se hace el ritual, la oración. Entonces hay reacción. Reacción del demonio.